Joco, ¿dónde vamos? A Isla White ¡Guau! ¿Dónde vamos? White, I don't know ¿Dónde vamos? ¡Ah! No sé, vamos, fenómeno ¡Vamos! Estamos llegando, salimos de casa y llegamos en 5 minutos Y Babalu nos acompaña Estamos entrando al puerto para subir al barco Y hasta el barco, ahora acá se ve el barco Y allá ¿Dónde estamos entrando? A la nave A la nave Esto es una casita ¡Guau! Este señor nos dice dónde nos tenemos que poner ¿Me mueve, Joaco? ¡Sí! Allá se ve la iglesia Se ven todos al centro Estamos un momento Ya llegamos, ¿no? Sí, tenemos que tener una máquina Bueno, sí ¡Gracias!